Noches Románticas Con Guillermo Domínguez Señoras y señores, con el auspicio de Radiosistema La Red de México, Ex Central Producciones y Retro Hits, Radio La Más Romántica de la Red, le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Noches Románticas, esta hora de mucho romance, de muchas canciones, reflexiones y nuevas secciones para todos ustedes, qué bueno que están con nosotros en esta hora de los recuerdos. Nuestro número telefónico, que ya voy a empezar a que se me olvide, ahí va el número telefónico, el número telefónico, siempre se me olvida, ¿verdad? Aquí está, aquí está, aquí está, 81-28-739-467, nuestra línea de comunicación está abierta para todos ustedes. Nuestras redes sociales, arroba Grupo Radiosistema en Facebook, en Instagram, Retro Hits MX y arroba Retro Hits Radio MX en TikTok para que nos sigan. Estamos estrenando temporada, tenemos secciones nuevas, tenemos mucha música para todos ustedes y estamos a su entera disposición. ¿Les parece si empezamos con música en este primer bloque para arrancar y ya empezar de lleno con todo lo que tenemos preparado para ustedes en esta noche? Noche de domingo es horario especial porque el día de ayer no tuvimos transmisión, pero hoy estamos teniendo esta transmisión con todo gusto para todos ustedes. Nos vamos al primer corte musical y regresamos con más de Noche Romántica, Noches de Domingo, fíjate, ya se me estaba olvidando. Noche de Domingo a través de Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Comenzamos. Noche de Domingo a través de Retro Hits Radio, la más romántica de la Red. Comenzamos. Siempre, como ya es costumbre día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es fácil, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, no aceptan nuestro amor No, no aceptan nuestro amor Fresa salvaje, con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves Fresa salvaje Fresa salvaje, agua de manantial Ríos sin cauces, a nivel de mar Tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel, ama a su dueño, yo te amaré Quizás, así sabrás, que solo vivo por ti Fresa salvaje, con cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a hacer Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Regresamos Noches Románicas Amigos de Retro Kids Radio Les mando un saludo grande, grande Porque sé que son los más románticos de la red Sigan escuchándonos Soy Paco Durán, ex cantante del Grupo Okiroki Aviso Grupo Radiosistema Eje Central Producciones y Retro Kids Radio Son organizaciones sin fines de lucro Es un espacio de entretenimiento musical y cultural Por tanto, no se reciben retribuciones de ninguna índole Las grabaciones subidas a redes sociales no son monetizadas Ya que contiene material con derechos de autor Y por consecuencia, no se reciben ganancias del trabajo realizado Grupo Radiosistema Eje Central Producciones y Retro Kids Radio Reafirman el compromiso de promover la música de habla hispana Con la finalidad de entretenimiento sin recibir retribuciones a cambio Somos la red de radio más importante de México Somos la más romántica de la red La línea más romántica 81-31-20-16-70 Retro Kids Radio Continuamos con Noches Románticas ¿Por qué amar a las personas difíciles? Por muchas razones Porque lo que das, recibes Es amarte a ti mismo también Tú también tienes tus partes oscuras en el tránsito de la sanación Es crecer y subir tu grado de conciencia Es abrir una dimensión superior de ti mismo Es cambiar la baja y negativa vibración de la otra persona con tu compasión Tú sabes que si él o ella es difícil Es porque sufre por dentro No tienes que hacer nada especial Solo amar desde el corazón Enviarles pensamientos para que encuentren la armonía en su interior Y ser tú un gran ejemplo para que pueda observar otra forma de ser y estar Inspirarles para que reconecten con su sabiduría interior Para que sane en su oscuridad Esa que les abruma Que les marchita Y que no les deja ser La energía amorosa que nutre tu ser Allí donde sea dirigida Genera una transformación positiva Amar a las personas fáciles de amar No es ningún reto Es algo natural A través de los retos conscientes Creas nuevas realidades Y potencia lo mejor de ti mismo Amar a las personas difíciles Que reto tan bonito Amar a las personas difíciles Es amarnos a nosotros mismos Soltando el miedo Si amamos Amamos el ser No su apariencia Sino su esencia Que es la misma esencia de la que todos emanamos No existe la separación Nosotros estamos en ellos Y ellos están en nosotros El amor requiere acción Debemos trabajar en amar con el mismo empeño y creatividad Que nos gustaría que nos amaran a nosotros mismos Sobre todo En los momentos malos Donde aflora toda nuestra negatividad Por incomprensión de nosotros mismos Recordemos Nosotros también tenemos partes oscuras En tránsito de sanación Hay un proverbio que dice Hay hombres Cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua y el pensamiento de los sabios Es solamente la medicina La poesía hecha canción Es necesario entenderlo ya Es necesario entenderlo ya Es necesario entenderlo ya Sería más fácil No tratar de hablar Hace algún tiempo que no volvió El amor quedó atrás Seguramente al venir a ti Se me entretuvo en cualquier rincón Lo cierto es que no lo pude hallar Y tampoco me siguió Será que tuvo que empezar a andar Será que tuvo que cambiar Por hoy las cosas van a ser igual Ya no puedo con tu voz Ya no puedo con tu piel Será que tuve que cambiar Será que tuvo que empezar a andar Será que tuvo que cambiar Por hoy las cosas van a ser igual De un color normal Dejé mi almohada llena de olor Y un traje azul que no quise usar Dejé las cosas que no sirven ya Dejé el amor El amar Aquel muñeco que nunca habló Todas las cosas que podría decir Él se enteró Él se enteró de cada cambio aquí Que las flores ya no habitan El jardín Será que tuvo que empezar a andar Será que tuvo que cambiar Será que tuvo que cambiar Por hoy las cosas van a ser igual Por hoy las cosas van a ser igual Ya no puedo con tu voz Ya no puedo con tu voz Ya no puedo con tu piel ¿Será que tuve sed? ¿Será que tuve que empezar a arruinar? ¿Será que tuve que cambiar? Por hoy las cosas van a ser igual Ya no puedo con tu piel Ya no puedo con tu voz ¿Será que tuve sed? Tu voz, tu piel ¿Será que tuve sed? Por hoy las cosas van a ser igual De un color normal ¿Será que tuve sed? Te acuerdas, te acuerdas De aquella mañana Cuando junto al río Yo te acariciaba El sol ya salía La hierba mojada Y tú me jurabas Que no me engañabas Tomando tus manos Mirando tus ojos Quisiera que el mundo Aquí terminara Yo te quise emoción Y no te he olvidado Te pido que vuelvas Te pido que vuelvas Mueva a mi lado Mueva a mi lado A mi lado Regresamos Noches románticas ¿Qué tal amigas y amigos de Retro Hit? Les saluda cordialmente Germain de la Fuente Soy la voz original y fundadora de Los Ángeles Negros Y reciban de mí todo mi cariño, todo mi afecto Y por favor, sigan escuchando Retro Hit Quiero estar solo conmigo Todos los éxitos aquí Solo para ti Somos el grupo radiofónico más importante de México Grupo Radiosistema La Red de México Retro Hit Radio Continuamos con Noches románticas Los grandes del rock Señoras y señores 10 de la noche, 24 minutos Temperatura 36 grados centígrados en el centro de Monterrey Una noche muy calurosa Aquí en el área metropolitana Estamos sufriendo el calor en serio Pero estamos muy contentos de estar con ustedes Saludos a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana Estados Unidos, Centro y Sudamérica Gracias por estarnos acompañando en esta noche Noche de recuerdos, noche de música Y noche de mucho romanticismo Estamos estrenando esta sección Los grandes del rock En donde Hacemos alguna reseña De algunos Ídolos Del rock De los años 60's En esta ocasión Para inaugurar esta sección Tenemos a Martín Roca Por ahí estuve tratando de buscar alguna información Un poquito más detallada De este gran cantante De Martín Roca Pero encontré Muy poquita información Pero hay un portal Que se llama Celesa.com Y bajo la autoría de ejercio Por ahí Hizo una pequeña reseña De Martín Roca Que dice así Es originario Del puerto de Acapulco Guerrero Y durante el año De 1961 Conocimos a Martín Beltrán Quien adoptando El nombre artístico De Martín Roca Recibió la oportunidad De grabar discos Para La marca Pirles Firma que durante El mismo año Terminó Editándole su primer LP Roca Rocks El cual le fue suficiente Para lograr internacionalizarse Toda vez que el acetato Fue mejor promocionado En España Desde el rítmico Rock and roll Veo un ángel Caminando Hasta la romántica Canción Eres un ángel Sus tonadas Fueron bastante Bien recibidas Por los jóvenes Ávidos de caras Y estilos nuevos Martín con un buen aspecto Y atlética figura Pronto les robó El corazón A muchas quinceañeras De la época Hubo otros temas Que formaron parte activa En la programación De las diversas Radiodifusoras Y estos fueron Chicos para amar Juhu Y tímido Pero Algunos otros Tracks Del material Del disco Tropezaron Al verse opacados Por versiones Realizadas Por distintos Artistas Como el caso De Me toca reír Que no es otra Que el éxito De Shannon Y que con el nombre De Arriba Lalo Grabaron Los hermanos Carrion Además de Muy juntos Que se hiciera popular En la voz De Leti Cisneros Sin embargo Consideramos importante Recordar En su voz Otras dos canciones Más Esta noche Mi amor Y te quiero Desde aquella vez Popularizadas en su momento Por César Costa Y los Boopers Respectivamente La vida siguió su curso Y Matín Roca Volvió a grabar Pero el tiempo Ya había transcurrido Y los grandes años Del rock and roll En este país Ya habían quedado atrás La falta de respuesta En esta ocasión Nos mostró Una vez más Que la poca creatividad De los directores artísticos Cuya limitación Obligó a quien fuera Una firme promesa A continuar su camino Fuera de los escenarios Mexicanos Cambiando de residencia Finalmente A Estados Unidos Queridos amigos Hay una canción Que es de las preferidas Y es de las Más solicitadas Aquí en Retro Hits Radio Que se llama Ponte la pijama ¿Les parece? Si escuchamos Esta bonita Y rítmica canción De Martín Roca Y regresamos Con más De Noches Románticas Noches De gran romance Noches de Grandes anécdotas Reflexiones Y Pues Una gran noche De domingo Y estamos a su disposición Escríbanos Pónganse en contacto Con nosotros Y estaremos Aquí Para poder Complacerle con todo gusto Nos vamos a Escuchar Ponte la pijama Con Martín Roca Y regresamos Con más De Noches Románticas A través de Retro Hits Radio La más romántica De la red Regresamos Ponte la pijama Ahorita Y sin resonar Mamá ¿Por qué tú quieres Que me pongan Pijama Si mi novia Acaba de llegar? Ya estoy bastante grande Para que me estés diciendo Que no me debo De desvelar Ponte Tu pijama Enrique Y vete a apostar Ponte Tu pijama Ahorita Y sin resonar Mamá Si es bien temprano No me digas Que mi papi Pronto Pronto Ya está Por llegar Si ayer Eran las dos De la mañana Y con un palo Y en la puerta Lo ibas a esperar Ponte Tu pijama Enrique Y vete a apostar Ponte Tu pijama Ahorita Y sin resonar Ponte Tu pijama Enrique Y vete a apostar Ponte Tu pijama Ahorita Y sin resonar Ponte Tu pijama Enrique Y vete a apostar Ponte Tu pijama Es siempre El mismo cantar Ponte Tu pijama Enrique Y vete a apostar Ponte Tu pijama Ahorita Y sin resonar Regresamos Noches románticas Nunca te podré olvidar Porque me enseñaste Hola, soy Juan Erasmo Mochi Y aunque esté aquí En mi estudio de Madrid Estoy también con vosotros En la sintonía de Retro Hits Compartiendo esa fantástica música Que nuestro amigo Guillermo Nos brinda a través de esta emisora Claro, es una emisora que enseña a amar Con esas canciones llenas de amor Felicidades y abrazos a todos Chao Somos líderes en radio Somos la más romántica de la red La línea más romántica 81-31-20-16-70 Retro Hits Radio Retro Hits Radio Continuamos con Noches románticas Románticas Son las 10 de la noche Con 32 minutos Temperatura 35 grados centígrados En el centro de Monterrey Qué bueno que sigue con nosotros En esta noche Y fíjate que por ahí Me encontré una reflexión muy bonita Y estaba analizándola Que habla sobre Sobre los amigos Es una Es una bonita reflexión Es una carta Una carta al amigo Y qué importantes son En la actualidad Los amigos Y de toda la vida Son muy importantes Es por allí Ese proverbio Y esa frase Que se dice Que los amigos Son la familia Que nosotros podemos escoger Y esos amigos Que nunca se van Y que a través de los años Siguen presentes En nuestras vidas Pues son Son Muy valiosos Son esas joyas Que no debemos de perder nunca Entonces Quisiera compartirles Este escrito Que encontré En la red Que se llama Carta a un amigo Querido amigo Te escribo Porque tengo necesidad De decirte Algunas cosas De mi vida Que me pesan Profundamente Y que solo tú Puedes comprender Aunque me duele Confesar mi verdad Ha llegado el momento De confiártelas No había tenido tiempo Para hacerlo antes Amigo No he tenido tiempo Para escucharte Mucho menos Para merecer Tu amistad Pero la verdad Siempre consideré Que contigo No iba a poder Hacer negocios Tu conversación Me parecía Y trascendente Sentía Que iba a perder Mi tiempo Sin sentido Sé que me buscaste Más de una vez Y que tenía necesidad De que te escuchara Y esperabas Mi comprensión Y consuelo Pero la verdad Mi tiempo Lo dediqué Solamente A aquellos Que me dejaban dinero Ahora entiendo Que importante Es tener amigos En la virtud Y no solamente Socios En la utilidad Ahora sé Que la amistad Es un solo corazón Que late En dos cuerpos Y que es Expresión sublime Del amor Te confieso Me siento Muy solo Y he comprendido Que únicamente Lo barato Se compra con dinero Que un amigo Sincero No tiene precio No tuve tiempo Para amar A mis padres Aquellos ancianos Que dieron la vida Por mí Aquel hombre Que puso Todo su esfuerzo Para forjar en mí Y ser un hombre De provecho Y aquella mujer Que tejió mi alma Con su ternura Y paciencia Que cuidó De mí Hasta el fin De sus días Y que siempre Me concedió Su comprensión Y su perdón Pero como Fastidiaban Con sus achaques De viejos Y quien Iba a tener El tiempo De aguantar Sus eternas Conversaciones Y anécdotas Repetidas Mil veces Viviendo Como siempre En el pasado Recuerdo Como esperaba Noticias mías Haciendo suyas Mis derrotas Y alegrías Ahora que soy Padre Comprendo Que el amor Es una esencia Paciencia Y capacidad De perdón Cuanto Me toleraron Pude haberles Dado un poco Más de mi tiempo En su soledad No tuve tiempo Para estar cerca De mi hermano Guardábamos Tantas rencillas Y diferencias Fuimos concebidos En el mismo vientre Y las mismas lágrimas Curaron nuestras heridas Sé que me necesitaba Pero nunca Lo conquisté Como amigo Pudimos haber sido Entrañables Compañeros No tuve tiempo Tiempo para amar A mi pareja Cuyo ofrenda De adolescencia Fueron su juventud Y sus ilusiones No tuve tiempo Para darle La felicidad Que buscaba Cuando se unió A mi Cuantas humillaciones Y desprecios Sufrió Porque creí Que no me comprendía En mi lucha Y realización Ahora sé Que su silencio Fue presencia Y compañía Que era parte De mi aventura Verdadera De vivir Pero lo olvidé En el camino No tuve tiempo Para amar A mi nación Tierra A la que pertenezco Tierra Que todos los días Me entregó Sus frutos Lugar de oportunidades De realizaciones Origen de mis hijos Y mi hogar Solo me serví De ella Encerrándome En mi bienestar No comprendiendo El esfuerzo Que hicieron Mis antepasados Ni la sangre Que tantos valientes Derramaron Para ofrendarme La libertad Ahora comprendo Que nuestro lugar Es donde Nuestro origen Ha germinado Que es el espacio Donde tenemos El compromiso De mejorar Cuantas injusticias A mi alrededor Cuanta necesidad De niños marginados De campesinos Con manos encallecidas Que ven sus esperanzas Truncadas Pero yo Solamente tenía Tiempo Para mi bien vivir Después de todo Lo que me ha dado Reflexiono Mi país Ha sido bueno Conmigo Y yo me pregunto Habré sido yo Bueno para mi país Les debo A todos Mis seres queridos Las caricias Que siembran La generosidad En el corazón De ellos El escucharles Para que sientan Las dulzuras De la compañía No tuve tiempo De ver Nada No tuve tiempo De ver A quienes más quería Pues yo justificaba Mi ausencia Por su bien Mi adolescente Lo marginé Y le negué A comprender Su despertar A encontrar Un destino Alto y noble Y apoyarlo En su plena realización No tuve No tuve más que Críticas Y sermones severos Que únicamente Me alejaron De todos Ahora me pregunto Qué calidad De persona Soy Ahora que tengo Un poco de tiempo Pido perdón A mi amigo A mi amigo querido Y no buscado A mis padres Entrañables Y abandonados A mi hermano Lazo de sangre Olvidado A mi pareja Parte de un sueño Truncado A ti Mi Dios Amigo mío Te pido ahora Que conoces Mis secretos Que me des Un poco de tu tiempo Para que me acompañes Sin mi vejez Te pido Que nos hagas Comprender Que el tiempo No perdona Y que es nuestra vida Lo único valioso Que podemos ofrecer A los seres Que amamos Y que nos aman Me arrepiento Porque no tuve Tiempo para amar Quisiera tener Tu presencia Cerca de mi alma Ahora que me he Decidido a vivir ¿No será demasiado Tarde para que Decidas amarme? Te prometo Señor Que hoy será El primer día Del resto de mi vida Y que hoy tendré Un tiempo Para ser feliz Es momento de La hora azul Quisiera que me diga Señora autoridad Quisiera que me diga Pues yo no lo sé Que luz en el semáforo Van a poner Para indicar Cómo se baila Cha, cha, cha Oiga, prieta Su carro está muy lindo Donde guste No puedo separar Si permite Me siento los paroles Y el motor Se lo empezó A calentar Quisiera que me diga Señora autoridad Quisiera que me diga Pues yo no lo sé Que luz en el semáforo Van a poner Para indicar Cómo se baila Cha, cha, cha El que quiera Doblar por una esquina Dando aviso La mano ha de sacar La mano ha de sacar Y todo ciudadano Y todo ciudadano Por la noche Un poquito en cada pie Debe llevar Quisiera que me diga Señora autoridad Quisiera que me diga Pues yo no lo sé Que luz en el semáforo Van a poner Para indicar Cómo se baila Cha, cha, cha Cada cinco minutos Un silbato sonará Indicando que se puede Bailar Cha, cha, cha Cada cinco minutos Un silbato sonará Indicando que se puede Bailar Cha, cha, cha Cada cinco minutos Un silbato sonará Indicando que se puede Bailar Cha, cha Vaya, déjalo Materialista ¿Qué es el mulato? Salpita el marchetero Cha, cha Cada cinco minutos Un silbato sonará Indicando que se puede Bailar Cha, cha, cha Cada cinco minutos Un silbato sonará Indicando que se puede Bailar Cha, cha, cha Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca Fue mi corazón Donde escribimos Una página de amor Tu nombre fue Dulce alivio Para mi dolor Y yo sé que ya nunca Jamás Te olvidaré Tú me quisiste Te quiero yo a ti Porque te alejas Y te vas de mí Vuelve Ven, dulce bien Ven a darme Los besos de amor Que sin ellos No puede vivir Mi corazón Te quiero Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Regresamos Regresamos Noches románticas Como deseo ser tu amor Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio Hola amigas y amigos Les habla Lucho Muñoz La voz original De los grandes escritos De los galos Los galos de Chile Muy contento De estar participando Con ustedes Invitarles a seguir Escuchando esta música Que no ha muerto Amigas y amigos De Retro Hit Radio La más romántica De la red A través de esta emisora Les envío mi voz A través de mis canciones Un abrazo Y muchas bendiciones La línea más romántica 8131 20 16 70 Todos los éxitos aquí Solo para ti Retro Hits Radio Continuamos con Noches románticas Momentos Remembranzas 10 de la noche 49 minutos Temperatura 35 grados centígrados En el centro de Monterrey Señoras y señores Presentamos a usted Momentos Remembranzas Este podcast Que nosotros tenemos Y hemos creado Para todos ustedes Con la finalidad De acercar Y de Revivir Las historias De los grandes artistas De la época romántica De los años 60 70 80 Etcétera Hemos tenido Grandes invitados Hemos Tenido Grandes momentos Grandes entrevistas Y ha sido Para mí Un grato placer El hecho De esos ídolos Que Durante muchos años He escuchado A través de las diferentes Estaciones de radio Y ahora que tenemos Retro Hits Radio Los escuchamos Y estar un poco Más cerca De ellos Hacerles Muchas de las preguntas Que Que mucha gente Ha querido Realizarles A lo largo De los años Y bueno Para nosotros Ha sido un gran honor El hecho De contar Con Con ellos Y que nos cuenten Todas sus experiencias Este podcast Usted lo puede encontrar A través de Spotify Y Deezer Solamente ponga Noches románticas Retro Hits Radio Y ahí le van a aparecer Todos los capítulos Que tenemos disponibles Esta semana Tenemos Un gran invitado Es una de las voces Icónicas De la música romántica Creo que Las rondallas Deben gran parte De su éxito A este artista Y Cuando ustedes Lo escuchen Les vendrán Muchos recuerdos Les vendrán Muchas canciones Bonitas Y muchas canciones Que a lo largo De tantos y tantos años Han producido Este grupo La rondalla de Saltillo Vamos a tener de invitado Al licenciado Marco Antonio Aguirre La voz De la rondalla de Saltillo Si usted ha escuchado Alguna vez Buendolín Etcétera Tantos éxitos Usted podría identificar Esa voz Que enamoraba Solamente con esos poemas Y con esas Grandes palabras Que decía En cada una de las canciones Entonces esta semana Tendremos al licenciado Marco Antonio Aguirre En entrevista exclusiva Para Remembranzas Y Queremos Ahora en esta sección De Momentos Remembranzas Hacer Un pequeño Resumen De la entrevista Que tuve Con el maestro Germain de la Fuente La voz original De Los Ángeles Negros Nos vamos al momento Remembranzas Y regresamos con más De Noches Románticas A través de Retro Hits Radio La más romántica De la red Regresamos Remembranzas ¿Qué tal amigas y amigos De Retro Hit? Les saluda cordialmente Germain de la Fuente Soy La voz Original Y fundadora De Los Ángeles Negros Historias Nosotros sí Sufríamos Un poco De discriminación Porque Primero Por ser De provincia Este No nos daba Mucha Mucha bola En la capital Digamos Recuerdos Mi madre Cantaba una canción Folclórica Que decía En la letra Aunque No teme existencia Confesiones El dinero Es Es para Para gastarlo Para compartirlo Generalmente Yo iba A algún A algún Bar Por ahí A escuchar Música Controversia Bueno En primer lugar Yo no Yo no redacté La carta La hizo La hizo Un amigo mío Antes de que Yo me retirara Del grupo Ya Este Ismael Montes Iba A algunas Presentaciones Anécdotas No se detuvieron En alguna parte Y Y un soldado Disparó Y le apuntó En la cabeza A Hugo Gullman El podcast Que revive Las historias De los grandes Artistas Hemos sido Personas Muy afortunadas Sin duda alguna Yo he sido El peor Cantante De los Ángeles En realidad No tengo No he tenido Ningún Sentimiento Negativo Con ninguno De los Integrantes De Los Ángeles Negros Yo debí Haber seguido Los Ángeles Negros Hasta que me Echaran Remembranzas Con Guillermo Domínguez Escúchalo a través De Spotify Y Deezer Regresamos Noches Románticas Noches Románticas De La Red De La Red Y Un Abrazo A Todos Los Radioescuchas Esperando Que sigan Gustando De La Buena Música Les mando Un Abrazo Y Recuerden Que Viva El Rock and Roll Somos el Grupo Radiofónico Más Importante De México Grupo Radiosistema La Red De México Todos los Éxitos Aquí Solo para ti Continuamos con Noches Románticas Noches Románticas Noches Románticas Tien de la noche 56 minutos Temperatura 34 grados centígrados En el centro de Monterrey Esta fue una producción De Grupo Radiosistema La Red De México Y Eje Central Producciones Para todos ustedes Esperando que les haya gustado El programa del día de hoy Nos estaremos viendo Martes y jueves En Operación Cupido Y el próximo sábado En nuestro día Y horario normal Noches Románticas En Vivo Le deseo que pase La Mejor de las Noches Cuídese mucho Que descanse Que tenga un sueño reparador Y que todos los planes Y metas Que se trase Para el día de mañana Las pueda cumplir Al pie de la letra Mi nombre es Guillermo Domínguez Y le deseo que pase La Mejor de las Noches Y recuerde Siga escuchando Retro Hits Radio La Más Romántica de la Red Hasta una nueva oportunidad Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo Como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti Me he llegado Por claros senderos Ahora presiento Que tu amor es sincero Y en alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices Que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que tiene jardines Colgados del cielo Y miles de niños Con tanta ternura En sus juegos Entonces mis sueños Entonces mis sueños Serán realidades Ahora sí que es cierto Ahora sí que es cierto Que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí